muy buenas amigos bienvenidos ayer lo que hay games bienvenidos al primer ball opening en pes 2016 estoy jugando ya my club y estoy ahí intentando hacer un equipazo fichando jugadores y vamos con este ball opening tenemos ahí unos cuantos gp que son puntos que son los que nos dan la posibilidad después de hacer esos ball opening y también tengo unas cuantas monedas que gastaré no sé cuántas pero bueno venga de principio vamos con la lista de jugadores que siempre nos dan uno al terminar un partido y a ver qué jugador nos toca siempre en este en esta lista de jugadores pues los jugadores no son muy allá tenemos que tener mucha suerte para que nos toque uno muy bueno y nada venga dejo ya este rollo venga vamos vamos allá vamos a negociar si quiero fichar el jugador y a ver a ver a ver a ver a ver si paro la bola a ver si la paro en la negra venga una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y va a ver a ver a ver vamos por favor por favor una bola buena que no sea bronce o oro o algo algo bueno algo bueno algo bueno una bola blanca a ver a ver a ver que no sale ahí argentina estudiantes de la plata presentado hostia jajaja un central central o delantero bueno 57 nada este no me sirve para nada lo voy a despedir fuera despedido claro que sí tengo mejores jugadores en plantilla ahora despedido y ahora sí que sí nos vamos aquí a fichar jugador representante estrella tengo 49 mil 379 gp así que abriré 44 ball opening y 15 y uno más con monedas vale así que venga vamos 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 a ver lo que vamos a escoger creo que necesito un defensa bueno así que nos vamos a los defensas y ahí como veis tengo la probabilidad de cerrar el fichaje una bola negra el 15 por ciento y una bola amarilla el 84,3 así que recemos porque nos toque una bola negra una bola negra por favor bola negra venga bola negra bola negra a ver vamos a dejarla pasar unas cuantas veces ahora vamos bola negra por favor no bola de oro a ver a ver a ver quién se viene quién se viene quién eres tú del will en segundo witness witness vale un belga 75 bueno no está mal 75 vale perfecto vamos a añadir a plantilla no añadir a miembros de my club venga ahí está ya está añadido y ahora nos vamos a buscar venga un centro campista que me pone aquí no puedes fichar más jugadores porque no tienes espacios libres libre alguno si quieres fichar más jugadores vale pues me tengo que ir a descartar jugadores me cago en la mar eso no lo tenía yo en mente los que me dieron 50 monedas más vale perfecto 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 venga vamos 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 tengo que eliminar jugadores de mi plantilla a ver vamos a quitar alguno vamos a quitar alguno a ver a algún suplente por aquí a ver o que me equivoco venga algún reserva uno que sea bastante es ver este media punta para afuera venderlo sí ok venga vamos a vender más porque necesitamos huecos para mis jugadores este de 59 afuera tú también quien más este de 57 para casa jaja no ganó ni una sola moneda tío con estos manda huevos pero bueno y si es lo que hay yo yo lo que hay a ver tú también para afuera nada no me dan ni una solo gp ni una moneda no me dan nada no me dan nada por estos jugadores tío nada de nada en la tuta fue también para afuera y ya creo que con esto quedaría listo no con esto listo venga va 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 volvemos al volopening volvemos al volopening volvemos al volopening volvemos al vol al vol al vol ahí están los contratos y vamos a fichar nuestro mediocampista vamos sí vamos bola negra bola negra por favor por favor por favor en bola negra bola negra y toma ahí a ver dónde te paras a ver dónde te paras vamos 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 o la amarilla aguas a ver carmona equipo actual atalanta nacionalidad chile mediocampista de 75 de media bueno añadía a miembros de my club a ésta vámonos por un delantero vámonos 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 allá vámonos allá bola negra por favor que mala suerte tío no me tocan las bolas negras vamos le di muy pronto pero bueno y igual de igual uuuh casi casi este tiene pelo larguito a ver quién eres tú bueno del torino ver del torino un equipo conocido a maury a maury vale 76 de media bueno venga este me gustó este me gustó este me gustó poco a poco vamos a ir haciendo hay un equipo y ahora nos vamos por ejemplo nos vamos a el portero venga porque no un portero mejor del que tengo a ver estaría guapo un portero es un portero ahí venga un portero bola negra bola negra mierda tío se quedó a una tío que puntada puta me cago en 10 portero 78 de media portero 78 de media inglaterra landscar claret hito 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 vale hito muy bien me parece muy bien hito 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 vale y ahora tenemos diez mil cuarenta y nueve que los voy a reservar y ahora voy a pagar con monedas voy a pagar por un defensa quiero mejorar mi defensa quiero mejorar mi defensa si pagar monedas de my club 250 si ya lo que hay ya lo que hay venga vamos bola negra 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 otra vez tío a una me cago en la puta esto es un troleo el puto otro leo volta 75 nacionalidad italia equipo actual black white bueno pues hasta aquí hasta aquí llegó esto y me quedarían otros 250 pero no los quiero gastar tío no los quiero gastar bueno hasta que llegó este primer bol opening no hemos tenido muy buena suerte lo único que me ha gustado ha sido a maury pero bueno se vendrán más ese vendrá más porque le estoy dando duro ahí al my club a jugar partiditos y vamos sumando puntos vamos sumando monedas y dentro de poco más ball openings esperemos que con más suerte venga nos vemos bye